La experiencia que tenemos con Exilis Elite fue desde adquirir estos equipos, los resultados que hemos ido teniendo desde la primera sesión han sido mucho más espectaculares que otros equipos que teníamos anteriormente. Con Exilis pues ha sido de hacer tratamientos casi adentro en el cuerpo, lo que no teníamos con las anteriores aparatologías, que solo nos limitábamos a ciertas zonas. Fue básicamente en los congresos del INCAS o en los congresos del STETIC WORDS 2017 que me convencía de los conocimientos por los resultados que iban obteniendo otros colegas. Y anteriormente yo pensaba que las radiofrecuencias hacían casi lo mismo en todas las marcas. Ha ido creciendo el apoyo y yo creo que un poco más desinteresablemente porque cada casa comercial ha ido trayendo un speaker para que puedan los médicos tener más contacto con este médico representante. La experiencia que tienen estos speakers es muy importante. Por supuesto, nosotros desde el primer momento que compramos la máquina, pero ya por ver en otros sitios los resultados y los ofrecidos por otros colegas, definitivamente venimos y nos enmarcamos en este proyecto de tener esta tecnología BTL y definitivamente si el resto de colegas quiere adquirir dos, se los recomiendo. La máquina da buenos resultados desde la primera sesión. En comparación con otras casas comerciales, definitivamente el apoyo constante en capacitación con el personal médico, con el personal auxiliar en este caso, las colegas han sido constantes en todos los procedimientos de todas las zonas o áreas corporales donde se trata con colegas. Yo creo que BTL apunta a que no solamente es una empresa que venden equipos, sino que aparte del soporte técnico que pueda dar, está el soporte educacional o científico que está constantemente con los médicos. Es importante, pero es para Siludar, Siludar lo ha visto así y está muy contento con el apoyo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.